¡Feliz Día de la Papa! 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 ¡Gracias! 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 Más tus besos Vale steam ¡Fстиi! I'm walkin' on sunshine ¡Ya! ¡Me encanta! I'm walkin' on sunshine I'm walkin' on sunshine I'm walkin' on sunshine 1, 2, 1, 2, 1 I just think you made that you love me No, baby, you should And I just can't wait till the day Where you knock on my knees or more No, 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 no Come on! Ma fuerte! Vamos! No, 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 no Life Life is life No, 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 no No, 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 no Life is life No, 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 no When we all give us power We all give us best Until we know No, 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 no Voy cruzando el río Me río Sabes que te quiero Me muero No hay mucho dinero Me he pasado mal Genial lo pasaron ¿Quién diría que se lo están pasando mal, jodidos, eh? ¿Quién diría que se lo están pasando mal, jodidos, eh? ¿Quién diría que se lo están pasando mal, jodidos, eh? ¿Quién diría quereiben ya? Guisafo Navego contra la corriente y la brisa Camara Y si llego a la ribera Tentro en la espelda mojada y la estera Tú serás mi refugio Que la bendiste, que es esta quimera Espérame, la vida ponme por allí Al otro lado, que llegaré No pienses que te olvido Fuertes, apalmas No sé más, no sé más, no sé más No sé más, no sé más Solo intento cuidarte Ay, ¿cuándo mi vida? ¿Cuándo va a ser el día Que tu pared desaparezca? Fáil y creí Un millón de emociones Mis toneladas No existieron canciones Ay, ¿cuándo mi vida? Cuando vas a cerrar tu sol, tu sol es tu odio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Antes que ver el sol, el verón escucha tú Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!